Bueno, Rodrigo, un gusto tenerte acá con nosotros en Saberes Docentes. En esta entrevista la idea clave es relevar justamente los saberes docentes, reconocer la experiencia y la construcción de conocimiento que hoy día se está produciendo en las comunidades escolares y en el profesorado, porque tenemos la convicción como centro que ese cuerpo de saber, ¿no es cierto?, hoy día juega un papel clave en los procesos formativos que las escuelas están llevando a cabo y que para nosotros es importante también leerlos para proyectar ciertos caminos futuros, ¿no? Así que bienvenido y muchas gracias. Gracias a ustedes también por la invitación y también comparto esa idea profesionalizante que tenemos que tener los colegios, porque los profesores somos importantes. Bueno, primero preguntarte, ¿cómo en tu colegio están desarrollando hoy día los procesos formativos en este contexto de pandemia? Si están usando plataformas, ¿cómo están organizando los tiempos, el trabajo colaborativo, cómo está la organización docente, etcétera? Marcela, mira, nosotros estamos trabajando distinto a lo que la mayoría de los colegios lo está haciendo, especifico. Nosotros no creemos en un currículum unitario, lo que nosotros hicimos fue adecuarlo a nuestro contexto, estamos trabajando a través de tres plataformas, la primera es de libre acceso, las tres, Facebook, Instagram y nuestra página web que funciona como intermediario. Sin embargo, lo que estamos haciendo es que los profesores adecuaron el currículum y lo transformaron a partir de la emocionalidad que es fundamental en estos momentos de pandemia, fueron haciendo actividades para los estudiantes a través de tres separaciones por ciclo. Entonces, sacamos un poco esta idea impuesta de alguna manera de entregar guías o enviar videoconferencias, nosotros adecuamos nuestro contexto, entendemos la realidad a la que vive nuestra familia y lo que hacemos es pequeñas cápsulas donde se invita a conocer de manera distinta algo que tenga relación con los diferentes desarrollos de habilidades. Entonces, tratando un poco de derribar esa estructura hegemónica de matemática-lenguaje como asignaturas que son relevantes, por sobre otras que en este momento tendrían que ser incluso mejores como acompañamiento. Y en este sentido el colegio cree y confía en las profesoras y los profesores que lo componen y como tú lo decías muy bien, nosotros creemos que el profesor tiene que ejercer su profesión y no ejecutar algo que viene, en este caso, desde el ministerio. Porque nosotros no tenemos el estudiante modelo, no tenemos un estudiante único. Para nosotros, todas nuestras y nuestros estudiantes son diversos. Entonces tratamos de diversificar la entrega de habilidades. Entonces tenemos en Facebook, tenemos Kimun, que es una plataforma de pre-básica a tercero básico y Instagram, que es Tragun, que funciona desde cuarto básico a séptimo y Wengelen, que funciona desde octavo a cuarto medio. Entonces, cada grupo de profesores trabajan de manera colaborativa e interdisciplinaria y desarrollan una propuesta para los estudiantes, para nuestros estudiantes. Entonces, tratamos un poco de jugar con esa libertad que todavía tenemos en los colegios para adecuar el currículo a nuestro contexto. Entonces, creemos insistentemente en que nuestros docentes, nuestros docentes, son capaces de generar un currículo alternativo para esta pandemia, para este contexto, para esta realidad. Porque en este momento, los proyectos educativos institucionales surgen como una postura real y no como un papel declarativo. Entonces, si nuestro proyecto educativo dice que queremos desarrollar un espíritu crítico y que nuestro profesor, el perfil docente o el trabajador de la educación, tiene una intencionalidad profesionalizante, capaz de adecuarse al contexto, de generar un currículum, nosotros tenemos que ser los primeros en responder. Y de ahí surge esta idea de que el profesor modifique su asignatura, comparta con otro profesor, que no necesariamente tiene que ser de la misma asignatura, y desarrolle un proyecto en común para nuestro contexto, para nuestra y nuestro estudiante. Y ahí está el foco, Marcela. Interesante cómo se apropian de ciertos lineamientos prescritos o declarados en el currículum nacional para hacerlos propios a la labor docente, que siento que ahí ha habido una disociación histórica de cuál es el perfil de formación ideal de nuestros estudiantes versus cuál es la construcción del rol docente, ¿no? Como siempre se habla de este sujeto crítico, transformador, ¿no es cierto? Pero es algo que no irradia el rol docente, y qué interesante como ustedes en la comunidad un poco aprovechan, aprovechan eso para apropiarse también de, como tú lo planteas, ciertas oportunidades curriculares, de autonomía curricular. Entiendo por lo que nos cuentas que toman como un eje central de desarrollo curricular el tema emocional, y que las asignaturas se reúnen y trabajan interdisciplinariamente, ¿no es cierto?, por ciclo, si lo comprendo bien, en torno como a este núcleo, Ya que estamos hablando de ciertas nomenclaturas un poco puestas en la opinión pública, quizás aquí el núcleo sería la emoción, el trabajo emocional. Sí, ese es nuestro principal foco, y ahí, Marcela, tú dices comunidad educativa, nosotros involucramos a la comunidad educativa, hay apoderados trabajando en esta plataforma, están los asistentes de la educación que juegan un rol protagónico en este momento, de acompañamiento y colaboración docente. Entonces, un poco respondiendo a la pregunta de si estos núcleos se centran en la emoción, y además tienen la intención de trabajar la expresión corporal o la expresión de las emociones, ¿cómo trabajamos también desde, cómo hacer sentir al otro? Entonces ahí no solamente trabajamos con estas plataformas de manera aislada, sino que también hay un llamado telefónico, ¿cómo están? La invitación a participar de las plataformas, el conocimiento digital no lo tienen las familias, lo tienen ahora los estudiantes, pero también está una tensión ahí de cómo hacemos la bajada curricular a las familias. Entiendo entonces que ustedes leen que en este contexto la vinculación, ¿no es cierto?, afectivo-emocional debería ser una de las prioridades, y a mí me parece muy bonito cómo hoy día ha quedado manifiesto que es el vínculo afectivo, es el vínculo relacional lo que se extraña hoy día de la escuela, y que es justamente lo que un currículum racionalista no ha relevado, ¿no? Y me parece también como ustedes hacen la vinculación con la emoción y el cuerpo, ¿no? Sí. Pero quería preguntarle, me parece muy interesante para que otras comunidades también puedan quizás tomar esta experiencia, ¿cómo vinculan a la comunidad? ¿Cómo vinculan a los apoderados? ¿Cómo se da esa relación? ¿A través del profejefe, la profejefe? ¿Cómo logran esa sinergia? En este momento estamos extremando todos los recursos y aprovechándonos de todas las ventajas que tenemos en el caso de llamar por teléfono, como te lo decía en un momento, Marcela, y también de ir acercándonos, de verdad que es emocionante estar en la comunidad educativa que me toca liderar. Yo estoy agradecido de todas y todos los profesores, porque esa vinculación que necesitamos en este momento, ellos la han extremado, y no solamente los profesores o profesoras jefes, toda la comunidad llama por teléfono, asiste a las casas, hemos hecho un acompañamiento mucho más allá de lo presencial. Entonces, los incorporamos a estas actividades pidiéndoles que ellos también participen, que nos envíen comentarios, preguntarles cómo se siente hoy, cómo está, tiene una necesidad. Sin ir más lejos, el día de ayer hacíamos una campaña de entrega de alimentos, porque no podemos estar pensando en que el niño o la niña va a estar pensando en una clase o en desarrollo de un video si ve que su mamá y su papá no tienen trabajo o están pasando problemas de alimentación. Qué esperanzador lo que dices en función de que yo siento que en este momento, que es un momento de crisis profunda, de precarización además, más profunda, pero abre una puerta para una conceptualización más rica de la pedagogía, para una conceptualización de la pedagogía que vaya más como de el contenido, ¿no es cierto?, y de los estándares que desde el poder educativo también se han irradiado, en ese sentido, y que habla de una pedagogía que se preocupa de lo humano, específicamente como dices tú, de la experiencia, del contexto, quizás de esta triada freireana, ¿no es cierto?, biografía, contexto, problemática social, contenido, ¿no? Vamos un poquito a las dificultades, qué obstáculos, qué dificultades, qué es lo difícil de este proceso, qué ha sido... Sí, mira, al principio nosotros, no te voy a mentir, nosotros dijimos, bueno, ¿qué tenemos? El día viernes terminamos las clases y el día lunes ya teníamos que salir a responder a algo que... ¿qué colegio estaba preparado para el cierre de clases en pandemia? Entonces, sí, las primeras semanas entregamos guía, imprimimos, las fuimos a dejar, el profesor ideal, el que se levanta en la mañana, anda a tres kilómetros y entrega una guía, bonito, pero además también tenemos que pensar que había familias que no tenían cómo imprimir guía, si le enviábamos por correo, hay familias que no cuentan ni siquiera con un celular, y entonces ahí empezamos a hacer una cadena también de favores, o sea, cómo conseguir un celular antiguo, cómo conseguir un chip, cómo dotar a ciertas familias de internet, cómo entregarle la canasta de alimentos, que te decía, no puede existir un agobio al profesor, no porque esté en su casa, el profesor o la profesora están a disposición 24-7. Estar en los hogares significa que hay tiempo para los hijos, y los hijos demandan tiempo importante. No podemos estar exigiendo a una profesora que tiene dos hijos que se conecte todo el día a una clase si sus hijos también están en clase, y las realidades son tan diversas y tan distintas y ahí hemos trabajado también en un acompañamiento. Entonces, ¿cómo le pedimos a un profesor que esté frente a un computador haciendo una clase si nunca le entregamos un computador? Nosotros damos por hecho que lo tiene. Entonces, primero tendríamos que haber partido preguntando cuántos profesores tienen internet, o qué conexiones, tipo de conexión tienen, o si cuenta con un... ¿A la familia de la tecnología? Exactamente. Y ahí, Marcela, es algo importante, y vuelvo a sacar un sombrero por nuestros profesores y profesoras, han salido lo mejor de ellos, y se han generado nexos donde se juntan profesores a través de Zoom, fuera de horario, y dicen, queremos aprender a editar video, queremos aprender a trabajar con la plataforma, no conozco Instagram porque no quiero aparecer, pero ahora se ha dado algo súper importante y es que el trabajo interdisciplinario y colaborativo de nuestros profesores y profesoras queda de manifiesto. No es que existan profesores que no quieran enseñar, a veces las condiciones son tan precarias que lo impiden. Da para mucho esta conversación, ¿no? Yo creo que has dado claves centrales de liderazgo también en relación a una escuela en crisis, que la crisis no es de ahora tampoco, ¿no? Es una crisis estructural que se viene arrastrando hace mucho tiempo. Me parece muy bonita esta metáfora de que las escuelas, en esta soledad en la que están, han sabido crear sus propias redes de solidaridad y cooperación también, y cómo eso habla nuevamente, como que aparece la esperanza de la educación como un proceso humanizador también. Me parece muy interesante eso. Para ir terminando, ahora sí, ¿cómo imaginan un retorno a las clases presenciales? ¿Y qué aprendizajes de este proceso se llevarían a ese retorno también? Sí, mira Marcela, ante la eventualidad de una vuelta a clase, hay que ser conscientes de que no va a ser una vuelta feliz. Hay familias que en estos momentos lo están pasando muy mal. Nosotros tenemos familias que están con COVID positivo, y eso ya genera en el entorno o en la comunidad una resistencia a volver a clase, por esta supuesta normalidad. Yo creo que ahí hay un problema que tenemos que hacernos cargo. No obstante, en una vuelta segura a clase, nosotros queremos seguir desarrollando estas comunidades de aprendizaje, estos profesores que colaboran entre sí, que se preocupan de la familia, donde la emoción es el centro. No podemos volver a hacer la clase tradicional. Tenemos que volver a relevar el sentido emocional de lo que está pasando. Tenemos que tener esa conexión, Marcela, esa conexión de decir, no puedo enseñar matemáticas solamente, no pueden estar las asignaturas desvinculadas, no puede existir una hegemonización de las asignaturas. Las comunidades tienen que centrarse en un objetivo en común, y ese objetivo en común es una educación humanizadora, en donde las clases no vuelvan a ser donde la competencia sea lo importante. Rodrigo, no me queda más que agradecerte este pequeño momento de conversación y de pensamiento, en la idea de que también conversando se piensa y se aprende, y la verdad es que solamente rescatar que todo lo que se ha generado en tu escuela es algo que probablemente se está generando en muchas escuelas más de nuestro país, y que es necesario de ir relevando, ¿no es cierto?, de ir visibilizando, porque quizás acá hay una oportunidad de revitalizar una educación que camine de la mano de la vida, de la experiencia, así que solamente darte las gracias y buena suerte para todos los caminos que están emprendiendo como colegio, y ya creo que les irá muy bien, ¿no? Así que muchas gracias. Gracias también Marcela por la invitación, y vuelvo a lo que decía al inicio, el rol profesionalizante del profesor es importante y primordial. Gracias.